Oleksandr Usyk se corona campeón indiscutido de los pesados tras vencer a Tyson Fury en una épica pelea del año, en Arabia Saudita, marcando un hito en el mundo del boxeo. En un combate que será recordado por generaciones, Usyk triunfa por decisión dividida, mostrando un dominio inicial que desafía la estrategia de Fury, según reporta Tud.com, quien logra recuperarse y ejercer presión, pero finalmente sucumbe ante el asalto final de Usyk. Este emocionante enfrentamiento ya tiene confirmada una revancha para octubre, prometiendo una continuación igual de épica.